Justo fue un clásico y de la nada cayó por mis pies algo. Como dos o tres minutos ya nos llamaron porque estaba muerto. No sabía qué iba a hacer para decirle a mi mami que yo se lo tenía que llevar en un ataúd. Fue muy doloroso para nosotros. Aso Guayas con la colaboración de Melec retiran dos de sus palcos. Un asiento donde nadie jamás volverá a sentarse. Esta silla representa un gol que no se va a volver a gritar. Un aporte de sensibilización por la paz. Esta iniciativa más allá de ser un justo homenaje es también un fuerte llamado a atención. Una silla conmemorativa con el nombre de los hichas fallecidos y un link para firmar por la paz en los estadios. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tchau. ¡Gracias!